Ahora que ya somos amigos, les voy a hacer una pregunta personal. No, no tan personal, no se preocupen. ¿Quiénes vienen del área de las ciencias de la computación abierto? ¿Otras ingenierías? ¿Otras áreas del conocimiento? ¿Cuáles? ¿Educación? ¿Sociología? ¿Cuáles? Muy bien. Yo también vengo de la educación. No, quería saber, como para ver cómo era el panorama. Porque acá les voy a presentar un trabajo que hicimos en conjunto en un equipo multidisciplinario. Y creo que eso es un aspecto fundamental para el trabajo con analíticas del aprendizaje. Junto con, en este caso, eran dos ingenieros, uno eléctrico y uno de computación. Un físico, un médico y yo que soy del área de educación. Ahora vamos a ver por qué. Este trabajo se llama Incidencia de los vínculos profesionales en los procesos de aprendizaje. ¿Dónde se trabajó esto? En una institución de educación médica continua. La educación médica continua es la formación que tienen los médicos después de que se gradúan de grado y de posgrado. Ellos toda la vida, hasta que se jubilan, tienen que estar en proceso de actualización permanente, como tenemos que estar todos los profesionales de las distintas áreas. En el año 2007 empezamos a trabajar con esta institución. Imagínense, en 2007 les creábamos los mails a los médicos. O sea, algo... Pero ya trabajábamos en una propuesta de educación virtual. Eso era local en Uruguay. Y ya para el año 2013 habíamos empezado a trabajar en cursos que eran regionales para toda América Latina. Este caso, este escenario donde hicimos esta investigación fue un curso de cuidados continuos en la enfermedad renal crónica junto con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, que era un curso para toda América Latina en dos idiomas, que son los que tenemos, español y portugués. Se trató de un curso de ocho semanas en 16 países. Entonces, tuvimos una muestra voluntaria de 423 de 601 participantes del curso. Y era un curso que contaba con liberación semanal de actividades, de materiales teóricos, que pudieran ser videos o textos preparados especialmente para el curso, y actividades relacionadas, muchas veces vinculadas a foros de intercambio sobre casos clínicos en este contexto, u otro tipo de actividades más prácticas como diseñar un plan de intervención en mi centro de salud, etc. ¿Cómo hicimos la recolección de datos? Y esto fue parte de un trabajo conjunto con la gente del área de ingeniería y financiado por la Agencia Nacional de Innovación de Uruguay. Bueno, los datos del proceso educativo, obviamente los recolectamos del campus virtual en toda la huella que van dejando los estudiantes en ese entorno. Pero este trabajo tenía el foco muy importante en la red que había entre los médicos. O sea, que los médicos trabajan en colectivos profesionales. Por ejemplo, hay una sociedad uruguaya de nefrología, y esa sociedad uruguaya se asocia con todas las sociedades nacionales y forma la sociedad latinoamericana. Pero entonces, el supuesto inicial era que ese conocimiento, que conocerse de antes, trabajar juntos en el mismo hospital, haber estado juntos, ser miembros de la misma sociedad, quizás tenía alguna incidencia en ese proceso educativo. Entonces, teníamos que empezar a recoger los datos de red. ¿Cómo íbamos a hacer esto? Tradicionalmente, en Social Network Analysis, lo que veíamos reportado era, o bien que se recogían los datos de los sistemas, por ejemplo, si quién le mandó un mensaje de WhatsApp al otro, o quién le mandó un mensaje interno, etc. O bien, se hacían encuestas, lo cual para 600 personas podría haber sido bastante engorroso. Entonces, propusimos un sistema con el cual le pedíamos autorización a los cursantes para que nos dieran acceso, todo esto fue antes de Learning Analytics, voy a avisar por las dudas, porque yo no sé si ahora lo podemos hacer, para que nos dieran acceso a su cuenta de Gmail. De ahí traíamos los contactos que tenían, o sea, todo esto en el marco de una investigación que estaba validado, obviamente, por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, que era quien impartía el curso, y entonces les pedíamos autorización. Cuando hacían clic ahí, el sistema traía los datos de Gmail y comparaba las direcciones de mail que tenías en los contactos de Gmail con las direcciones de mail de las demás personas que estaban conectadas en el curso. Eso hacía que se le trajera al usuario una lista de posibles personas, de las personas que estaban en el curso, cuáles eran las que, precargado los tildes, de cuáles son las que nos parece que conocés. Capaz que justo estás en la misma cadena de mail y entonces no lo conocés, entonces vos podés destildar o tildar a otras personas que conocés, para hacerle más fácil el llenado de la información. Entonces, trabajamos con técnicas de social network análisis. Les pregunto, ¿cuál fue la primera red social? My Space. ¿Quién da más? Fotolog. Esta. En este trabajo, en el área de la educación me costó más. Capaz que acá, que hay mucha gente de computación, ya lo tiene más incorporado. En este trabajo no trabajamos con las redes sociales, como sitios de red social, como pudiera haber sido Facebook, Twitter, My Space, MCN, etcétera. Sino con las redes y los contactos entre las personas. O sea, la red social, entendida como un entramado de relaciones entre personas. Y un tipo de red social es la red profesional. Ah, este es un grafo de LinkedIn. Ahora creo que no los hace más LinkedIn. ¿No? Pero que te, que te muestra dentro de, te mostraba en ese momento, decís, bueno, las personas que tenés relacionadas con la ingeniería, las personas que están más relacionadas con este otro tema, etcétera. El ser humano establece redes cuando el colectivo le da más beneficios que estar solo. ¿No? En el caso de la medicina es claro que, este, se generan muchas sinergias y por eso cada especialidad tiene su, su red y su grupo de trabajo, de investigación, etcétera, su sociedad científica. ¿Cuáles fueron los indicadores que tomamos para trabajar en social network analysis? Y los voy a pasar rápido, seguramente muchos de ustedes ya los conocen. El primero es el grado, que es la cantidad de contactos que una persona tiene. En este caso, el punto A tiene un grado 3, conoce a B, C y D. No trabajamos con redes direccionadas, o sea que asumimos que si A conoce a B, B conoce también a A, en este caso en particular. Trabajamos con la intermediación que implica que implica que un nodo, ¿cuál es la probabilidad? Que un nodo esté en las rutas más cortas para llegar a otros dos pares de nodos. Por ejemplo, si yo quiero ir de A a F, siempre voy a tener que pasar por E. Si quiero ir de B a H, lo mismo, voy a tener que pasar por E. Ese nodo E tiene un grado de intermediación alta porque es muy importante para la difusión de la información dentro de la red. Si yo saco al nodo E, entonces puedo generar que dos partes de la red queden inconexas. El otro que tomamos fue la centralidad de vector propio que tiene en cuenta no solo la cantidad de vecinos que tiene una persona, sino la importancia en la red que tiene ese vecino. O sea, no solo si mi vecino es importante, perdón, no solo por la cantidad de vecinos que pueda tener, sino la importancia que tienen esos vecinos en la red. El coeficiente de agrupamiento que lo que define dentro de una red, nosotros podemos medir el coeficiente de agrupamiento general o el coeficiente de agrupamiento de un nodo que lo que hace es decir, bueno, para cada par de vecinos que yo tengo, cuál es la probabilidad de que esos vecinos estén conectados entre sí. Y por último, del nivel más mesoscópico del análisis de redes, lo que hicimos fue analizar los cliques que son formas o figuras en donde todas las personas se conocen entre sí dentro de la red. Bueno, con la información obtenida generamos una red de 423 nodos con un grado promedio 6, o sea que en promedio las personas conocían a otras 6 de este curso y esta era la distribución del grado que se asemeja a una libre de escala como la que está descrita ya para este tipo de redes sociales donde muchas personas conocen a pocos y pocas personas conocen a muchos. Tenemos allá, acá están los que conocen a cero y una persona y acá a uno que conocía a 42 personas dentro del curso. ¿Qué fue interesante que encontramos en este curso en particular? Total de cliques, o sea de grupos de personas que se conocían todos entre sí. 279. Acá pueden ver una representación gráfica, ven que se ven las figuras de las personas que se conocían entre sí. ¿Por qué nos podría interesar esto? o para qué lo usamos después les puedo decir. En este tipo de cursos en general cuando decimos bueno, vamos a hacer un trabajo en grupo, vamos a dividir los foros porque no vamos a interactuar 600 personas todos con todos, pues una locura. Tradicionalmente la división se hace de una manera aleatoria, se quiere, pero esta información nos sirvió para generar subgrupos que fueran más cohesivos entre sí, de personas que de repente trabajaban juntas o se conocían o habían estudiado en la universidad. Tratando de generar comunidades de aprendizaje en las que también los médicos se sintieran más seguros para intercambiar, para poner sus dudas, para plantear sus casos, o sea, como unas mini comunidades de aprendizaje dentro del curso en general. Los indicadores de proceso educativo que tomamos fueron los materiales teóricos, que el promedio de acceso eran 20, de 31, los mensajes en foros que el promedio eran 5,5 de los 6 foros académicos que había y los compromisos de cambio que es una actividad que se propone al final en la que se les pide a los cursantes que digan cuáles son los 3 cambios que van a realizar a partir de este curso en su práctica clínica. Tuvimos 248. ¿Qué atributos utilizamos para realizar algunas predicciones? Demográficos, país, sexo y ámbito de actuación profesional eran los que teníamos. ¿Y qué nos pareció interesante añadir? Los atributos de red. Muchas veces en estos cursos o en la literatura que hemos revisado incluso hasta si bien esto fue en 2014 se terminó de publicar la investigación el año pasado de presentar la investigación el año pasado la mayoría de los análisis que utilizan social network análisis en educación virtual toman indicadores del propio desarrollo del curso o sea se relacionan en los foros leen los mismos materiales pero no toman en cuenta lo que pasa antes del curso estas personas se conocen antes de que empiece el curso entonces tomamos en ese sentido el grado grado de los vecinos el coeficiente de agrupamiento el de intermediación y descentralidad de vector propio ¿qué intentamos predecir? el acceso a los materiales teóricos la participación en los foros y la realización de los compromisos de cambio ¿qué fue lo que encontramos? que para el acceso a los materiales teóricos si las personas conocían a una sola persona en la red más o menos la probabilidad de que terminaran el curso o sea que accedieran a todos los materiales que se iban liberando semana a semana era más o menos la misma vieron que tenemos acá en rojo los que acceden a muchos materiales teóricos y en azul los que acceden a poco pero a medida que el grado va subiendo para este lado cada vez se intensifica y es los que más conocen más probabilidad tienen de estar entre los que leen más materiales y por tanto que continúan en el curso porque ¿se acuerdan que les dije que los materiales iban liberando semana a semana? ¿qué pasó con los foros? no tuvimos un gran índice de clasificación correcta para la predicción de la participación en los foros 65 sin los datos de red baja un poco 62 ahí nos dio como la pista este es un análisis de un caso en realidad como un puntapié para empezar a pensar en estos temas ¿no? decir bueno algo hay o sea algo pasa en esas redes que están previas que nos da un poco más de información ¿qué pasa con los compromisos de cambio? con los datos demográficos y de red teníamos 64% pero si agregamos los datos del proceso propio del curso que son el propio acceso a los materiales y la participación en los foros llegábamos a 83 o sea que es mucho más importante para el momento de hacer un compromiso para cambiar la práctica lo que va pasando en el propio curso que es esa red profesional y sin los datos de red no bajaba tampoco ¿cuáles fueron las conclusiones? bueno hicimos una validación de la metodología de recolección de datos en un curso masivo como les comentaba esta cuestión más mixta entre algo automático y algo manual definir cuáles eran los indicadores de red relevantes confirmamos los lazos preexistentes o sea esa intuición que teníamos de que se conocían no de verdad se conocían teníamos 21% de los participantes con coeficiente de agrupamiento 1 que es el máximo 279 cliques y entonces en realidad nos planteamos que la forma en la que utilicemos estos datos puede potencialmente nosotros hicimos algunas cosas con esto marcar una diferencia en las etapas de diseño pedagógico y durante el curso lo que hablábamos hoy es decir a veces usamos este tipo de técnicas para analizar los cursos como post-mortem digamos ahora vemos qué pasó pero si logramos hacerlo en tiempo real también nos puede servir para mejorar en el diseño conocer la red entonces nos aporta elementos para la predicción del desempeño o sea son otros atributos para sumar a los atributos que ya en la literatura se han manejado como atributos que son demográficos o atributos que tienen que ver con el propio desempeño se pueden generar algunas alertas automatizadas es decir bueno fulano esta doctora hizo un comentario lo querés ir a ver o esta doctora vio este video o ya hizo su compromiso de cambio tratar de decir ah bueno mirá que tu compañero del hospital del turno de la mañana ya lo hizo capaz que entonces te dan ganas de ir y hacerlo puede brindar herramientas a los tutores es decir bueno tener un resumen de cuáles son los participantes que están en riesgo y acá una cosa que es bien importante y es que el rol en este caso de la tutoría todavía estamos en un en un espacio en el que también se toman decisiones que son humanas o sea esto le puede aportar al tutor pero no quiere decir que entonces vamos a decir bueno vos probablemente vas a abandonar y entonces sino que es una herramienta para que el tutor tome decisiones o pueda avanzar en eso permite basar la división como les contaba hoy de grupos en comunidades de práctica y esto que hace que lo que pase antes del curso o sea pasa que existen que existen estas personas puede volver a la práctica puede volver al ámbito de actuación profesional con mucha más fuerza no es lo mismo que si yo quiero implementar un cambio en mi instituto o en mi hospital o en mi clase en mi curso de la facultad de ingeniería si voy yo solo que si somos cinco si somos cinco que queremos implementar un cambio entonces bueno tenemos más fuerza para implementarlo este esta división también en por centros de trabajo por lugares comunes permite que vuelva ese cambio a la práctica y entonces pensamos que la combinación de estas técnicas si bien es bastante nueva de técnicas que tienen que ver con social network analysis y educational data mining tiene potencial que pueden servir estas cosas para profundizar los indicadores ya veíamos que estas técnicas pueden permitir desarrollar sistemas de prevención de deserciones brindar herramientas a los tutores y promover la personalización del aprendizaje y el desafío más grande es cómo procurar processos formativos cada vez más individualizados o sea conocer cada vez más a las personas pero a la vez que sean en diálogo con otros los procesos de formación no son en soledad únicos yo sola con mi computadora sino que se ve potenciado si establezco diálogo con otras personas todos estamos conectados nada ocurre en soledad decía Barabasi gracias aplausos 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 gracias